El secretario general del PSOE de Málaga y secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Miguel Ángel Heredia ha exigido al Gobierno de Rajoy que dé respuesta de forma inmediata a los 60.000 hogares malagueños afectados por la pobreza energética. Antes de visitar las instalaciones de integración para la vida en Málaga, una organización que atiende a las familias que más sufren las consecuencias de la crisis, Heredia ha presentado la proposición no de ley registrada por los socialistas en el Congreso para hacer frente a la pobreza energética y ha planteado un gran pacto de Estado para combatir este problema. El dirigente socialista ha detallado que la pobreza energética se cobra 7.200 vidas al año en nuestro país, muchas más que las provocadas por accidentes de tráfico y que dos de cada diez hogares no pueden encender la calefacción, ni cocinar, ni iluminarse cuando anochece ante la incapacidad de pagar las facturas energéticas. Heredia ha pedido al Gobierno de Rajoy que actúe de manera inmediata y no mire para otro lado a la hora de dar una solución a las familias que no pueden pagar la luz o el agua. Los socialistas hemos planteado soluciones para dar respuesta a las familias españolas que sufren pobreza energética, para dar respuesta a los 60.000 malagueños que también se ven afectados por este problema. De igual forma que la pasada semana planteamos un pacto de Estado en materia de educación, que planteamos un pacto de Estado contra la violencia de género, los socialistas vamos a exigirle al Gobierno un gran pacto de Estado para combatir la pobreza energética que afecta a miles de familias en nuestro país. Esperamos que el Gobierno atienda a esa demanda y actúe cuanto antes.